En La Paz, sede del gobierno, hay obras por todas partes. El sector de la construcción creció un 9% el año pasado, lo que refleja el buen momento por el que pasa la economía boliviana. Para este año, el FMI prevé una expansión del 5,2% del PIB del país andino, la mayor de toda Latinoamérica. Lo que ha pasado en Bolivia es una combinación de entorno externo favorable, pero también un manejo económico que ha dejado la posibilidad de aprovechar de ese entorno. El país es rico en materias primas y el gobierno del presidente Evo Morales se ha ocupado de que su propiedad esté en manos de los bolivianos y no de multinacionales extranjeras. Los ingresos obtenidos benefician a todos, también a los más pobres del país. Cuando la he tenido a mi hijita no he pagado nada en el hospital. Me han cubrido dentro del sume y el bono también me ha ayudado mucho. Bolivia se está esforzando para dar el salto de nación en vías de desarrollo a nación emergente. En su próximo mandato, Morales, se ha propuesto que los recursos minerales se procesen en el país. Así, con el apoyo de inversores japoneses, a partir de 2015 Bolivia pretende fabricar baterías con litio autóctono.